Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Julieta Mía y vamos a reaccionar al Brasil-Argentina pero antes de meternos en este programa en este partido Uruguay está ganando 2 a 0 lo está pasando Argentina en este momento en el primer puesto, por un punto Argentina viene de perder con Uruguay Brasil viene de perder con Uruguay después empató con Venezuela y después perdió con Colombia así que creo que es un partido que necesita Brasil pero Argentina tiene que demostrar que la derrota contra Uruguay fue casualidad, fue un mal partido fue, hay que ver hay que ver cómo sale esto y es un excelente partido para probarlo contra un Brasil con lo grande, con un clásico veamos cómo sale estaban silbando el himno argentino y se agarraron en las tribunas el problema es este el problema es que ingresa la policía de Brasil y le pega solo a los argentinos ese es el problema contra los brasileños no pasa nada se estaban pegando entre los dos pero solo atacan a los argentinos ese es el problema que está teniendo últimamente ir a Brasil no hay que ir más a Brasil y no hay que dejar que vengan que no vengan porque acá no los tratan así acá no los tratan así la policía es otra lo entendemos pero esto ya es alegoso lo hicieron Copa Libertadores están ingresando al estadio por cómo les están pegando a la policía no sé si esto se va a suspender y ni empezó jugadores tratando de intervenir es una locura es una locura bueno, el partido se pudo reanudar porque la verdad que los árbitros no lo habían suspendido y si se retiraba Argentina los tres puntos le quedaban a Brasil pero me sorprendió para bien la actitud de los jugadores de querer irse porque le estaban pegando de manera brutal a los hinchas argentinos e incluso se metieron a tratar de defenderlos o sea una locura igual pero bueno ahora empezó el fútbol que es lo que vinimos a ver vamos a ver qué tal se da este partido y esperemos que no hayan más conflictos del lado de afuera el problema que está teniendo Argentina es que la maneja bien hasta el medio y después no tiene pase le tira pelotazos a Julián Álvarez y así está costando el partido está costando terminó el primer tiempo cerrado como dije los volantes no la tienen entonces va a tener que cambiar a la guía no sé si Messi va a seguir está incómodo para mí lo mejor sería que salga porque además se puede lesionar peor no queremos que eso ocurra pero por ahora está muy cerrado hay que encontrar algo ahí un cambio táctico para que la reciban los volantes porque si no está difícil está muy atrás el equipo está muy atrás no puede pasar el medio solo solo la que atajó el Dibu no lo puedo creer la que atajó el Dibu tres brasileros solo contra el Dibu con pierna el remate brasileño era el presidente en el centro de la chelso un camionero concha de la lora cola concha de la lora y de quien de Otamendi la concha de la lora así hay que recordar recordemos como llamamos la final de la Copa América recordemos bien Argentina bien por todos esos que fueron cagados a palo que se lo griten bien en la cara mirá que hermoso que saltó Otamendi que hermoso que saltó contra tres brasileros y le sacó una cabeza saltando vamos vamos no tenemos que perder este partido no tenemos que perder este partido falta mucho igual ahora hay que ser inteligentes vamos Argentina vamos Martinelli se debe estar queriendo matar de la masita que le tiró al Dibu pero al Dibu le tenés que romper el arco eso te lo taja Martinelli eso te lo taja escuché la hincha de Argentina Brasil decime que se siente tener en casa tu papá en los comentarios del video con Uruguay había puesto que Otamendi ya no estaba para la selección los brasileros están yendo de la cancha el robo de Paolis es muy bueno es muy buena relatando no se lo puede negar Tomá Gabriel Jesús dos veces te ganamos dos dos seguidas dos para vos muy bien me parece un partido importante por todo lo que pasó antes no nos comieron la cabeza creo que hay cosas por rever igual el medio nos costó mucho en el primer tiempo en el segundo también nos costó y bastante y por suerte por suerte entraron que últimamente vienen entrando los cabezazos de Otamendi que también nos ha salvado en otros partidos pero ahí hay un tema hay un tema entre los volantes y los delanteros que no están llegando tanto y a corregir a futuro los jugadores se fueron a festejar con la hinchada argentina las imágenes terribles de hinchas argentinos saliendo todos lastimados en potencia pero bueno se ganó por suerte porque ganó Uruguay 3 a 0 bueno acá les dejo el video díganme sus opiniones qué les parece todo lo que pasó el antes el después el juego pero bueno lo más importante ganó Argentina y el resto es historia nos vemos nos vemos